¡Suscríbete al canal! Y yo pasé con suelas de loma puertas en los pies Pa' que rebote y duele Y luego viene lo que tú dices Cómo lo dices, a mí no me será Y luego viene lo que tú dices Cómo lo dices, a mí no me será Lo que tú dices, cómo lo dices, a mí no me será Y nos dicen pagos, pagos, lobos, lobos Que pronto se nos acaba este chollo Y aquí estamos, a tu dedo Decidemos porque los carameluchis ahora somos un mío Y también ya no es perfecta, pero que no somos Y tus comentarios me los como Como dulce de cereza, con sabor a fresa Y sin que se nos oyó la palma y la cabeza Y luego viene lo que tú dices Cómo lo dices, a mí no me será Y luego viene lo que tú dices Cómo lo dices, a mí no me será Lo que tú dices, a mí no me será Donde yo pongo el ojo, yo pongo el ojo Y yo pongo los carameluchis porque el mundo no me recuerda Y así a la mala, de gente que solo vive el tío Y yo pongo el ojo de mi historia Venga ese secreto, pa' que mueva la cintura Por eso no tengo la cura, yo tengo la fórmula dura Ya hay una cuarta, lo siento Ahora cortamos millones Y si tú estás aquí, tú estás acá Y a cuatro vasones Te gusta, no te gusta, nunca la meluchi Y tú pongo el galsuchi Pues no coja el uchi Baby, pero viene lo que tú dices Cómo lo dices, a mí no me será Y luego viene lo que tú dices Cómo lo dices, a mí no me será Ok, ok Y nosotros los carameluchis os invitamos a que nunca dejéis de luchar por vuestros sueños Y que os unáis a este coro para sacar las tierras negativas pa' afuera Las malas palabras son solo eso Así que viene la vida siempre con la sonrisa Todo lo que venga a la cuenta de tres lo echamos pa' afuera Ok Cuando ustedes vienen Lo que te dirán que no puedes No suena la línea No suena nada negativo No suena la libertad No suena nada atenciones No suena nada crítica No suena nada que nunca antes de todo ahora Como viene lo que tú dices Cómo lo dices A mí no me será Y luego viene lo que tú dices Cómo lo dices A mí no me será ¡Ay, ven! ¡Lo que tú dices! ¿Cómo lo dices? ¡Y a mí no me será! ¡Ay, ven! ¡Lo que tú dices! ¡Cómo lo dices! ¡Y a mí no me será! Lo que tú dices ¡Como lo dices! ¡Y a mí no me será! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guzmán, gracias por decirte cool decir que tanto que me veo como que esto está cool gracias, porque tú estás aquí está también más cool y Aileen Lucía, corazoncitos para ti también vamos a hacer una pausa en la grabación y Aileen Lucía, corazoncitos